En la distancia Tus ojos se reflejarán En una parte oscura e íntima Que quiere desobedecer Pero no, 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 no Ya no quiero tener más consejos De una intelectual No, no, no Ya no quiero tener más enlaces contigo Buscamos pretextos pa' acercarnos tantito Y la noche se cae Estoy buscando respuestas Ya no sé ni dónde está Nuestro amor ¿En dónde quedó? La triste pasión De nuestro amor En la nostalgia Mi corazón sabrá esperar El momento justo en el que piensas moverte Absurda distancia Debo siempre de guardar Y solo quiero hacerte ver Que tú también estás pensando Solo en mí Pero no, 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 no Ya no quiero tener más consejos De una intelectual No, no, no Ya no quiero tener más enlaces contigo Buscamos pretextos pa' acercarnos tantito Y la noche se cae Estoy buscando respuestas Ya no sé ni dónde está Nuestro amor ¿En dónde quedó? La triste pasión De nuestro amor La triste pasión Ya no quiero tener más enlaces contigo Buscamos pretextos pa' acercarnos tantito La noche se cae, estoy buscando respuestas Ya no sé ni dónde está Ya no quiero tener más enlaces contigo Buscamos pretextos pa' acercarnos tantito La noche se cae, estoy buscando respuestas Ya no sé ni dónde está Nuestro amor ¿En dónde quedó? La triste pasión De nuestro amor La triste pasión La triste pasión La triste pasión Gracias.